Música ¡Gracias! 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 ¡Vamos Frijol! ¡Partidazo! ¡Partidazo! ¡Entre Dental Ortiz! Y ahí se dicen las tías con esa hombriguera que patrocinó Dental Ortiz. El amigo Ardilla, para que el representativo de Ticuá, el amigo Frijol, que en aquellos años pintaba para la NBA. Pero hoy nada más pintó para el torneo de Santa Fe, México. Y los amigos ahí de Dental Ortiz palambró el chamaco, pero la metió. Ya está agarrando punterías, está aclimatando. ¡Felicidades! 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 Segunda falta, número seis. ¡Felicidades! 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 Los amigos de Dental Ortiz. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Patrocinador. Uno de los patrocinadores oficiales de este gran evento, conjuntamente con el amigo de Grúas Vesco. Dental Ortiz. Directamente desde Oaxaca, Oaxaca. Donde pero tienen enterrado su ombligo ahí por Mutoto. Por eso dice, yo... Este, tengo que regresar aquí, Juan. ¡Felicidades! ¡Frijol y sus piedrazos! ¡Ven por su piloto, Frijol! Dental Ortiz. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Toma! se me hace que fuera la estética un insecto Ana Gaby trae el peinado de lujo y si usted quiere verse guapa señora y señorita para esta noche acérquese a Nice Club Ana Big 10 para el tiro oh que brinda la raza 7 7 y yo empatado de tripas y por poco partidazo partidazo señoras y señores estamos a punto de de 3 y por poco algo está pasando 7 7 oh frijol bien jugada todo por eso te perdonan en tu casa porque te has portado mal 10 para el tiro 10 para el tiro y toma necesito 2 segundos 10 9 para dental ay que brinda ardilla 12 a 10 10 10 para el tiro y que fita falta número 6 segunda por equipo 12 partidazo todos los partidos han sido muy muy buenos reñidos reñidos no estos muchachos no hay paul señoras la visa el pasaporte credencial de lector de aquí de la doñita que nos acaba de reportar vamos a reportar los documentos por favor 90 número 7 acumulativos dental ortiz 10 para el tiro segundos bien bien vamos atrás ay corta ay que corta bien bien para ahí síguelo síguelo el negocio le crepe la raza sale ahí estamos 13 a 12 10 para el tiro pero no hay necesidad y parece que están nerviosos la porra de dental ortiz aplauden pero creo que están mojadas las manos no suena y chinito rascándose el bigote y ahí el castillo junior pues creo que ya toma ay le quebraron la cintura rebote 10 para el tiro 14-13 para el dental 10 para el tiro toma creo que está niño pero se corta le ayuda demasiado para estas jugadas de primer nivel que hace Brijol es buen jugador lo que no le ayuda es su cara 10 para el tiro primera falta personal y primera de equipo número 11 segunda 12 segunda de equipo segunda falta personal tercera de equipo 16-15 para dental ortiz de la doctora Ixel Cruz tenemos promoción esta vez hay promoción toda esta semana nos dicen por ser la fiesta patronal hay promoción todos los servicios hasta el día de mañana sábado todos son gratis del 20 al 26 del 26 totalmente gratis solo que va a estar cerrado el negocio mi amados 17-16 le da la vuelta al marcador 10 para el tiro 10 para el tiro y algo está fallando con estos muchachos no quiere caer la bola venga gordo venga Johnny corta 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 no hay fal señor lo chocamos en el bar y no hay fal tercera falta número 11 acumulados en tu bañú árbitros no hay fal 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 ya está listada de verdad ya me dijo que ya hay fal ya me dice que tiene terrenos me dice ah bueno me quiero con la familia me dice todo esto entonces tiene que decir que es no hay fal no hay fal no hay fal Segunda falta número 11, primera por equipo que tiene acumulados es un dueño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cualquier dolor de búsculo que tengan Tercera de equipo De acuerdo a este partido Grúas, molinos, rama femenil Treinta segundos Cuenta Y con uno de tres los alcanzan Así es que todo por Está cerrada la clínica La tenía El gol por estar ligando Ya ves lo que te pasa Ya ves lo que te pasa Ya ves lo que te pasa